Ajá, llegó Manolo con su swing Hay quien dice que no es, hay quien digo que no era Y yo le digo a cualquiera, aunque no quiera creer Lo que traigo es la verdad Yo tengo la esencia pura, herencia de mi cultura Con años de trabajar, yo tengo la masa dura Que te pone a vacilar Y no se puede negar, que el sabor está presente Cuando quieren celebrar, que es lo que pide la gente Cuando escuches mi conjunto, no te puedo asegurar Que un sentimiento profundo, a todos va a contagiar Y bailarán, y gozarán, y hasta se volverán locos Fue mi banda así que tiene señores Sabor swing y saoco Sabor swing y saoco Mira lo que traigo que está bueno y contagioso Sabor swing y saoco Que cuando salen las parejas a bailar Lo bailan pegadito y cadencio Sabor swing y saoco Que no me digan que no, que no, que no Que no te mueres de la gana Sabor swing y saoco Te bailaré este ritmo sabroso Y el que te pone la casa mala Sabor swing y saoco Tone la cabeza que Malísimamente mal Sabor swing y saoco Sabor swing y saoco Noticia nueva Llegó Manolo con tremendo swing Óyeme, te enteraste Te voy a decirte a ti Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Sabor swing y saoco Entérate Te enteraste Oye bien Te voy a decirte a ti Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Sabor swing y saoco Oye Manolo Tremendo tema Te lo dije Que está sabroso Te enteraste Marita va Extra, extra, extra Te enteraste Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Lo que la gente pide ya Que lo que traigo está No piden a gritos Si me dicen Manolo Que lo que traigo está Así que se habla Robilino Pero que me cuesta Me van a gozar con el ex Que tiene mi rumba Que lo que traigo está Pa' que lo voces mamá Que lo que traigo está En primera plana Que en el noticiero de la mañana Entérate Titulares Te enteraste Que Que no Que lo que traigo está En primera plana Que en el noticiero de la mañana Noticia nueva Titulares Te enteraste Que Que no Que lo que traigo está En primera plana Te enteraste De lo que traigo está De lo que traigo Te enteraste De lo que traigo está Te enteraste Te enteraste Gracias.